Vivo en un reino en la selva Soy media luna la princesa Yo soy el príncipe Shunwen Nuestras historias basta a conocer Vivo en un reino hechizado Porque ya era el brujo malvado A todos el sapo convirtió Solo falto yo Juntas viviremos muchas aventuras Cuando brille el sol o brille la luna ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cacho y Luel vamos a buscar Para convertirnos en un sapo más A todos el sapo transformé Solo me falta el príncipe Shunwen Juntas viviremos muchas aventuras Cuando brille el sol o brille la luna Yo soy el príncipe Shunwen Y yo soy la princesa media luna ¡Media luna! Aventuras en la selva Hoy les presentamos Una abuela que vuela ¡Qué raro está el palacio hoy! ¿No chicos? Me hace acordar a cuando media luna estaba hechizada ¿Se acuerdan? ¡Se despierta media luna! Yo no me quiero ni acordar Por suerte el hechizo terminó Sí, pero ahora Shunwen me busca a mí Para convertirme en sapo Pero eso nunca va a pasar ¿Cómo estás tan segura? Fácil, porque estamos nosotros para protegerte Si dejas que nos encarguemos de todo Nosotros... ¡Ay! ¡No! Ups ¿Quién puso esto en mi camino? ¡Qué torpe sos, sapo! ¿Sapo? ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me llamo sapo? ¡Ya sé! ¡Chaca, chaca, chaca, buco! ¡Ese soy yo! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo que no sabemos es que está pasando en el palacio ¡Se acerca! ¡Está en la puerta del palacio! Algo me dice que estamos a punto de enterarnos Vamos No me lo perdería por nada del mundo ¡Esperen! ¡Yo también quiero ver! ¿Se puede saber qué está pasando por acá? ¿Eh? ¡La abuela! ¡Hola, Abu! ¡Hace tanto que no te veo! ¡Hola, media luna! ¡Mi querida nieta! ¡Mmm! ¡Cómo me encanta respirar el perfume de tu ropa, abuelita! ¡Siempre huela a naranjas! ¡Hola, Chacabuco! ¡Eh! ¡Hola, príncipe! ¡Eh! ¡Hola, Petunia! ¡Eh! ¿Me dijo Petunia? ¿Qué le pasa? Se confundió todos los nombres. ¿Me dijo Petunia? ¿Estará enferma? ¿Me dijo Petunia? ¡Pareces un disco rayado! ¿No vio acaso que soy... ¡Un sapo! ¡Qué rica que está la comida! ¡Qué rica que está la comida! ¿Verdad, mamá? ¡Riquísima! ¿Qué es? ¡Fideos! ¡Nunca los había probado! ¡Seguro que sí, abuela! ¡Pero se habrá olvidado! ¡Seguramente! ¡Últimamente me olvido de todo! ¡Mi sombrero, por ejemplo! ¿Alguien vio mi sombrero? ¡Lo llevas puesto, mamá! ¡Oh! ¡Claro! ¿No te parece raro esto, príncipe? ¡Rarísimo! ¡Reunión en mi cuarto cuando todos se vayan a la cama! ¡Y yo que pensaba irme a leer historietas temprano! ¡Es muy raro! ¡Se olvida de todo! ¿Lo vieron? ¡Sí, yo lo vi! ¿Y yo? ¡Y a mí me dijo Petunia! Yo creo que ya sé lo que le pasa. ¿Necesita anteojos? ¡No! ¡Está hechizada! ¡Claro! Seguro que las brujas la hechizaron de camino al palacio y por eso se confunden los nombres y se olvidan las cosas. ¿Y qué podemos hacer para deshechizarla? ¡Déjenlo todo en mis manos! ¡Acá está! ¡El libro de hechizos recontra hechizos y deshechizos de papá! Con esto podemos quitar el hechizo que tiene la abuela y hacer que todo vuelva a la normalidad. Sí, pero ¿quién lo sabe usar? ¿Están seguros de que es una buena idea? ¿No le va a pasar nada a la abuela? ¡Ja! Tengo todo bajo control. ¡Miren! ¿Y a este qué le pasa? ¡Silencio! ¡No distraigan al gran mago antes del truco! Oh, no. ¡Oh! ¡Cien salamín zamba de la muela! ¡Que todos los olvidos se vayan de la abuela! ¡Pah! ¡Ah! ¡Se fue volando! ¡La abuela se fue volando! ¡Tenemos que ir a rescatarla! ¡Dije todas las palabras bien! ¡Uy, casi! ¡Te tengo! ¡Con lo difícil que se hace encontrar mosquitos en la oscuridad de la selva! ¡Pero ya está! ¡Tengo todos los ingredientes para mi nueva poción! ¡Ahora solo falta mezclarlos y... ¿Y? ¿Conseguiste el mosquito que te pedí? ¡Siempre consigo todo lo que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, torpe! ¡Fue tu culpa por distraerme! ¡Ay! ¡Lo que me temía! ¡Las brujas tienen a la abuela! ¡Y ahora qué hacemos! Vos no metiste en esta, sapo. Ahora arreglalo. Más fácil, imposible. ¡No! ¡El libro también no! ¿Tienen otra idea mejor? Me lo temía. Ahora si me permiten... Sapa, zapato, luna de cristal. ¡Que vuelva la abuela a la realidad! ¡Oh! ¿Qué se supone? ¿Qué significa? ¡Esto! Nosotros solo queríamos un mosquito para mi sopa. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Miren el lado bueno. Ahora la abuela no se nos va a perder. ¿Pero cómo hacemos que la abuela venga con nosotros? Tengo que estar en todo. ¿Ves? 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 Ya me va a salir. ¡No se desanimen! ¡Ay no! Y así fue. Como pudimos hacer que la abuela vuelva a ser la abuela. Pero después de mil intentos de Chacabuco. ¿Y por qué pensaron que la abuela estaba hechizada? Porque se le olvida todo. Pero eso es una característica. Todos tenemos una. ¿Una característica? Petunia es curiosa, el príncipe aventurero, Chacabuco charlatán, locoto despistado, el cocinero es enojoso, las brujas cascarrabias, el ama de llaves enamoradiza y vos... Y vos sos mi nieta preferida en el mundo. Y nunca me olvido que a mi nieta preferida le encantan los cuentos antes de irse a dormir. ¿Querés que te cuente uno esta noche? ¡Sí! Había una vez una abuela que tenía muchas ganas de ver a su nieta. ¡Está rica! Pero puede ser que le falte... ¡Mira, amigas! Bueno, me parece que algunos hoy están de muy mal humor. ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Quiero a ese príncipe Sanismo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh!